No matarás Declaro permiso para mat... Para abortar Hasta la semana... 14 de gestación ¿Se han dado cuenta que la humanidad busca aniquilarse a sí misma? ¿Qué? ¡Así es! Somos la especie que en realidad está en peligro de extinción ¡Bravo! ¿Por qué digo esto? Comencemos Terminamos este catastrófico 2020 de la peor manera El senador de Argentina aprobó este miércoles pasado O el año pasado El miércoles 20 de diciembre del 2020 ¿20 de diciembre? ¿Qué? El miércoles 30 de diciembre del 2020 El proyecto de ley de la interrupción legal del embarazo Que permite acceder libre y legalmente al aborto Hasta la semana 14 de gestación ¿Y la semana 14 ya el feto tiene vida? ¿Y será que él ya es un ser humano? ¿Y la semana 14 él ya se mueve? ¿Y sin el aborto nacerá una pata de pollo? Eh, no me parece que este chico sea muy listo No, déjame te explico Para eso estamos, para ayudarte Para que salgamos de la ignorancia de creer que esto No es un asesinato Veamos cómo está el embrión en la semana 14 Y juzgue usted si esto es un asesinato o no Semana 14 Su bebé comienza a mover sus ojos Se está desarrollando su nariz Y sus papilas gustativas en la lengua Su piel empieza a volverse más gruesa Y los folículos de su pelo comienzan a crecer bajo su piel Su bebé abre y cierra sus manos Y se las trae a su boca Como usted puede ver De la semana 14 ya su bebé Tiene vida Ya se mueve Ya es un ser humano Ya es una vida La pregunta es Humanidad ¿Se dan cuenta que esto es un asesinato? ¿O todavía estamos jugando a la ignorancia? ¿Siendo la especie más desarrollada en el mundo? ¿En qué mundo tan despiadado y de doble moral estamos viviendo? Si rompes un huevo de águila en España Te dan hasta dos años de cárcel Pero... ¿El gobierno español legaliza y autoriza el aborto? ¿Acaso no es un ser humano? ¿Aguila, huevo, ser humano? ¿Vale más el huevo? ¿Aunque esté vacío? ¿Es un ser humano? ¿Que... ¿Tiene un futuro por delante? ¿Que platicará? ¿Que hablará? ¿Que tendrá tu sangre? ¿Que tan obtusa es la mente del ser humano? ¿Que no se da cuenta que estamos caminando hacia nuestra perdición? ¡Hacia nuestra propia extinción! ¡Se los explico, se los explico! ¡Se los pondré así! ¿Hacia nuestra propia extinción, Germán? ¿A poco podemos quedar extintos? ¿Acaso... ¿No cada día nace un niño? ¿Y más si somos hondureños? ¿Tenemos de cuatro o cinco niños para arriba? ¡Je! Tranquilo... ¡Ey! ¿Más hondureños? ¿Estamos muy obedientes a Dios? Y el dijo multipliquense ¿Eh? Te lo explico... De la siguiente manera... ¡Apoyamos el matrimonio gay! Eh... ¿Si te has dado cuenta que ellos no pueden... Procrear hijos? ¡Je! ¿Pero qué importa? ¡Je! ¡Somos la generación más inteligente que ha habido sobre la tierra! ¡Apoyamos el matrimonio lésbico! ¡Je! 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 Eh... Eh... ¿Te has dado cuenta que... Tampoco entre una mujer y otra mujer... Eh... No pueden tener hijos? ¡Je! 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 ¿Qué importa? ¡Je! Solo queremos llevarle la contraria a los que nos gobiernan! ¡Je! ¡Je! Y a la palabra del señor! Y los hijos que deben nacer de una unión, un matrimonio entre el hombre y la mujer Lo establecido por Dios, estamos votando y aprobando leyes para matarlos Y somos la especie más inteligente de la tierra Por favor Los estamos matando sin ni tan siquiera darles el derecho de nacer De opinar, de elegir No me importa, es mi cuerpo, es mi decisión Pero, ¿acaso no es el cuerpo de él el que están descuartizando? No me importa, lo que no quiero es estar gorda ¿Qué tipo de sociedad somos? Damos asco ¿No aprendimos la lección de todo lo que pasó en el 2020? ¿No aprendimos que no podemos desafiar a Dios? ¿Que no podemos llevarle a la contraria? ¿Que no podemos burlarlos de él? ¿De su palabra? ¿Acaso no entendemos? ¿Nos cuesta tanto? ¿Queremos seguir desagradando a Dios y dando golpes contra el aguijón? ¿Como Pablo? ¿Qué tipo de seres humanos hay en esta generación Que no entiende ni comprende Que mientras más desagradamos a Dios La humanidad Le irá peor Y lo peor que avanzar como raza Como seres humanos Es que al parecer nos estamos entorpeciendo más Escuchen lo siguiente El Senado de Argentina Aprobó la legalización del aborto Con 38 votos a favor Y 29 en contra Y una abstención Anunció la presente de esta cámara Cristina Kirchner ¿Qué? Se anunció este miércoles Dos años después de que Fracasase una iniciativa similar La ley establece que las mujeres Y otras personas con identidades de género Con capacidad de gestar Tienen derecho a acceder A la interrupción voluntaria de embarazo Hasta la semana 14 de gestación Que las mujeres Y otras personas con identidades de género No importa cuantas leyes pongan No importa cuantos géneros se levanten No importa cuantos la ideología de género Se multiplique La Biblia solo habla del hombre Y la mujer Y la Biblia estableció que el hombre Mantendría y llevaría sustento a la casa Con el sudor de su frente Y que la mujer Daría a luz Con dolores Y nada de eso va a cambiar No importan cuantas leyes El hombre Imponga No habrá un transexual teniendo un hijo No habrá un homosexual teniendo un hijo ¿Una lesbiana? Sí Pero tendría que Ser mujer, ¿no? Sí, es mujer ¡Claro! Es mujer No importa si lleva sobrenombre Lesbiana Ella es mujer Pero un hombre No podrá dar a luz Te lo dije yo Perdón, perdón Lo dice la palabra del señor Eso nunca cambiará Aparte de una mujer Nadie Ninguna persona puede Dar a luz un hijo Y Si tú lo matas Y decides abortarlo Siempre será un asesinato Razonemos Somos más inteligentes Que esto Dejemos ya de querer ser Más que Dios Lo que dice su palabra Nunca Será burlado Dios te bendiga Si te gustó el video Compártelo Déjame en tus comentarios ¿Qué opinas? ¿Qué piensas acerca de este tema? No olvides dejarme un Me gusta Y si me quieres dejar un dislike No lo hagas Son mentiras Haz lo que te parezca mejor Pero Si te gustó No olvides Darme ese me gusta Compartirlo Y dejarlo en Mis comentarios ¿Qué opinas acerca del tema? Yo soy Germán Pérez Hasta la próxima Muéstrame el camino A la vida Eterna Hazme santo y puro Para ti Mi Cristo Muéstrame el camino A la vida Eterna Hazme santo y puro Para ti Mi Cristo Canta Amén A la vida Gracias.